Música Hola compañeros Bueno es mi primer video y espero hacerlo bien Comencemos por este juego llamado Annelies Annelies, perdón Juguemos Como verán ya completé los primeros videos Pero el primero no me salió bien Juguemos el segundo Ay por dios, tengo que chaparlas Escogemos bananas Y tiramos, tomen sus bananas Tomen sus bananas ¿Quién quiere bananas? No, 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 está bien Bananas Ay no sé a quién estoy tocando Fuck, fuck Ay tío Ay ay dios Ay ya Se bliche o algo así, no sé Yo te aviso hasta cuando se termina Yo sé cuando se termina el Annelies A ver veamos Ya Sigamos Hasta ahora no sigo si voy a matar a alguien Vamos a Agarrar otra clase de arma Ay no sé por dios A ver, a ver, a ver Ah con esto puedo quemar Puedo quemar con esto Toma Toma Yo mata Yo mata Ay por dios Me mataron Bueno, no importa Es el primer gameplay Veamos Ok, ya Ven acá Tengo que matar Ven acá No puede ser Acabo de empezar Y ya voy muriendo dos veces Voy a cambiar de arma De cohete Lanza llamas Espíritu bal A ver veamos ¿Qué hace esta cosa? Ah ya Lanza gas Creo que también me hace daño a mí A ver Lancemos uno más por ahí No No Necesito algo más Que los mate Ahí está Uy Hay un ¿Qué es esa cajita? ¿Qué es esa cajita? ¿Qué es esa cajita? Oh Lánzate la araña Interesantes armas Veamos Ya Ok Te odio Ok Ok O sea que ya terminé Por Dios Por Dios Quiero bajar Quiero bajar Ya a ver Oh Y esta arma Veamos Me mataron Me mataron No Buena 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 Interesante juego A ver No subo No subo A ver Ven acá Ven acá Ven acá Mate uno Mate uno Mate uno Creo Creo No hay una batería Esta que se va Voy a matar a ese tipo Que esta que me molesta Desde hace rato Por poquito Que pasa Que es ese sonido A ver Toma 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 Acá viene uno Acá viene uno L A ver Ya Toma Toma Ay Eso no es justo Si le había dado Es una bomba nuclear Que Ya termino Bueno Gracias por Verlo Y suscribanse A David 100